Bienvenidos, esto es A Opinión de todos los viernes, como lo prometido es deuda, tenemos un 2x1 en nuestra mesa de análisis con Tania Magallanes y Edilberto Aldán, ambos colaboradores de este proyecto A Opinión, y después tendremos una entrevista muy, muy, yo creo muy fuera de lo convencional para este A Opinión, con los delegados del partido, bueno no es partido, de la agrupación política México Libre, que encabeza Margarita Zavala, así que vayan preparando esas A Opiniones, porque comenzamos. ¡Gracias! 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 Saludos, mi querido Rodolfo O'Mary, los queremos en serio, en esta mesa de opinadores! Pero a ver, para los que no lo saben, o sea, si hubo un conflicto de registro de marcas, no meteremos el espacio, pero no podrían reeditar este par de periódicos hasta que no paguen una a la nota. Sí, claro, por eso, el problema no es, si Tribuna Libre y Página 24 son de Rodolfo Franco, bueno, Rodolfo Franco tampoco los está editando. editando entonces, lo que estamos festejando, si tiene un problema Ramiro Luévano con la idea del registro, bueno, que se solucione o si no, que no lo publique, de hecho Ramiro Luévano está publicando otro otro pasquín bueno, pero no importa si al final empatamos nuestras ideas de cómo debe de ser el periodismo o cuál es el tema que maneja o su agenda, sino que es callar estas cosas están necesarias ahora para la libertad de expresión, entonces de eso se trata y ahora el esfuerzo que está haciendo por buscar este periódico nuevo Aguascalientes el diario, ¿no? Sí, algo así, que obviamente le ha de haber pegado muchísimo también en los números pero no solamente eso, pues llevas un trabajo consolidado después de muchísimo tiempo y hay cosas que sí no pueden negar precisamente como esa constancia ahora por estos... Una de las cosas que definía Página 24 por lo menos de Tribuna Libre, a mí me da igual que aparezca o no aparezca porque no es el periodismo que creo que merezcan los Aguascalienteses pero en el caso de Página 24 se había vuelto una trinchera para todos los que estaban con Andrés Manuel López Obrador y ahí estaban colaborando Adriana Gerardo los que estaban... Alferes llegó a publicar mucho tiempo ahí Nora... Nora y Medina Había gente que estaba con... o que está con Andrés Manuel López Obrador y que hoy no parece que no tiene cabida en ninguna parte o no que no tenga cabida pero si ves por ejemplo el nulo interés que tiene para la clase política para los tetotransformistas Aguascalientes porque no están aprovechando los espacios como este ¿no? ¿Dónde están en un espacio como... No lo necesitas Necesitas la lona con la figura de López Obrador Bueno, no... Para ellos, no para mí Si estás pensando en el 21 si necesitas algo más que una fotografía de López Obrador porque no la vas a poder tener pero si tú te quieres mostrar o vender al lector aguascalientense común y corriente panista o conservador como una opción lo comentábamos hace poco es increíble que hoy durante la presentación de las propuestas de ley fiscales de los municipios Adán Valdivia panista reelecto comprador de títulos en Santo Domingo dice que va a seguir la obsesión republicana del presidente Acrae pues que no es del pan o sea de veras van a seguir No tienes que quedar bien no con López Obrador o con esa cuarta transformación sino que es el discurso que ahora está vendiendo y eso es donde te tienes que alinear aunque seas del pan aunque estés dando de cova a Morena o en este caso la cuarta transformación No sé qué opinen la gente que no está viendo pero ¿de veras al elector aguascalientense le vas a vender que estás con la austeridad republicana? Pasó en asientos Caso sale a rueda de prensa a decir que se bajó el sueldo de 35 a 30 mil pesos y a su regidor les va a pagar 10 mil pesos o sea bueno independientemente de que sea mucho o poco en vez de presentar un plan de gobierno o sea en vez de presentar o sea qué va a hacer ante el brutal recorte que está haciendo su mismo partido claro sale con el tema de la ciudad para ese tipo de municipios que de verdad tienen un montón de necesidad yo creo que también lo que dijo Adán fue un tema para justificarse o sea yo creo que ya de aquí para el real lo que no hagan es culpa de la ciudad republicana entonces con mayor razón los transformistas necesitan aprovechar estos espacios porque si no son los corderos que siguen a López Obrador y que no van a obtener ningún beneficio en el 21 si no dan cuenta a sus electores de por qué están defendiendo el proyecto porque como ya los de oposición el PAN también lo defiende porque ya todos estamos de acuerdo con la austeridad republicana y lo vemos en otro tema que no se va a resolver porque finalmente también en la Cámara en el Congreso de la Unión la Cámara de Diputados siguen parados en el pasado en una sesión que no ha corrido y este 15 de noviembre tenían que votar ya el presupuesto es se quejan los alcaldes pero los alcaldes nunca hicieron ningún esfuerzo por conciliar con sus legisladores y ver cómo le van a dar porque el presidente dijo nunca demostró pero dijo que ahí se daba lo de los moches y la alcaldesa aquí estuvo involucrada y es cierto que hacían una gestión por sus entidades federativas pero ellos son los que votan el presupuesto ellos pueden poner ellos pueden llevar entonces me parece que todos están comprando el discurso de la austeridad pero no hay ninguna acción verdadera cómo es bajarse el sueldo la verdad es que no disminuye en nada el recorte brutal que van a sufrir en esos municipios por ejemplo tú lo comentaste por el fondo minero o por las partidas que van directamente a los municipios que no van a recuperar ¿en algún momento hace unos días cómo es que dicen que entonces van a dar un van a poner un aumento similar al DAP para poder compensar estos recortes pero pues al final también no lo puedes hacer ¿cuáles son los aumentos que tienes que hacer? porque ahora resulta por ejemplo que el aumento en el predial que viene presupuestado para Jesús María es para igualar a lo de la capital yo quiero ver que Jesús Mariense recibe la calidad de los servicios que recibe en la capital si vives en Margaritas o si vives a una cuadra del Palacio Municipal no hay calles y ahora tenemos al Arquinoel que es el secretario de obras públicas en este nuevo en los cambios de gabinete Arquinoel si usted nos está viendo con el debido respeto a ver los vecinos de Alcázar siguen esperando que les acabe la calle ojalá que ahora que usted es un gran archimandriota no pero esa calle viene desde Arámbula Arámbula si o sea pero prometió acabarla o por lo menos es la opinión que nos hicieron llegar entonces ahora si le dará continuidad a Arámbula a todos los pendientes que dejó desde su administración pero opínenos usted díganos o sea hay obras que están conclusas en Jesús María que ahora que el exalcalde de las obras públicas pudiera terminar bienvenido en los comentarios ¿eh? ay quién sabe no sé antes de que lo de Jesús Mariense antes de que te promulgues en contra de Noel Matatilano ojo porque él es encargado de las obras públicas del estado pero el alcalde es Antonio Arámbula y el que quedó pésimamente calificado en cuestión de servicios fue Arámbula fue Arámbula como estaba todo el lío del servicio de la recolección de basura yo creo que el tema principal antes que el agua y que precisamente la pavimentación y lo demás o la infraestructura era la basura nosotros entrevistamos y el acceso a los nuevos cotos y entonces cuando Noel Matas se despide señala que se ha vuelto sumamente atractivo el sur de Jesús María y que a veces se confunde con el norte de la capital ¿no? porque y con el sur de Zacatecas que ya es casi de Colosio para allá ya es casi Jesús María entonces y que ha llegado mucha obra mucha infraestructura pero los servicios siguen siendo un pendiente nos han arreglado si yo creo que se hizo muchísimo por lo menos con el órgano regulador del agua ¿no? ahí hay algo y Carámbula durante los tres años que estuvo aparte de prometer que iba a arreglar un asunto con los veteranos migrantes bueno pero ya pidió 30 millones de pesos o está en ese proceso desde el municipio o no que para salir a mano y cumplir entonces ya veremos ya veremos pues al tiempo y a su opinión decimos por aquí va Tania trae los cambios del gabinete ay a ver si bueno no lo es que habían compartido a fin de cuentas a través de este video que el gobernador cerca bueno a la tarde cuelga en sus redes sociales por eso aquí los habíamos dejado Ricardo Martínez Castañeda a la CEFI a la Secretaría de Finanzas regresa hay que recordar que Jaime González de León se había estuvo en el Congreso se la llevó y ahora y yo creo que ya que estamos aquí con Aníbal habría que checar o sea qué significa que regrese a CEFI pues es que yo creo que es una revolcada nada más o algo no se hizo bien y tuvieron que regresar yo lo veo más bien como no sé lo veo como movimientos políticos porque finalmente apenas Jaime González de León estuvo en la comparecencia ayer ayer apenas acabó de entregarlo de presupuesto entregando y habría que recordar que los anuncios de este gobierno estatal en materia de finanzas siempre han sido hechos por el gobernador el gobernador es el que dice qué hace qué no hace y hace dos meses el gobernador presumió mucho lo que estaba haciendo bueno hay por ahí un encabezado donde dice que para que salgan bien las cosas no hay que hacer lo que hace Manuel en el gobierno y le inyectó dinero a obra pública le inyectó dinero del que tenía ahí guardado para que se fuera a construcción infraestructura a obras que da genera empleo bajos niveles lo que tú quieras pero que genera empleo entonces francamente no pasa nada si se va Jaime González de León de finanzas porque ya los anuncios están hechos y está amarrado el proyecto económico por lo menos de aquí a dos, tres, cuatro años ¿no? ¿hasta el final? ¿hasta el final del sexenio? yo no lo veo como un cambio un timonazo yo lo veo como un proyecto que va a continuar y vamos a ver qué pasa yo sí creo que es como el proyecto del gobierno malo bueno es de Martín Orozco y las cabezas pueden cambiar porque los dos cambios también son básicamente insulsos o sea digo no es como dejar permanentemente como encargado del despacho al sobrino como hizo Carlos Lozano sí es cierto en la Secretaría de Medio Ambiente Julio César Medina Delgado ¿qué es ese perdón? o sea ahí se ha ido algo político porque lo sacó para que le fuera a pelear la candidatura María Teresa Jiménez y las perdió de todas todas en las internas del PAN pues de todas todas pero brutalmente o sea es una cosa sí sí lo perdono bueno el exalcalde de Jesús María Noel Matatilano a la Secretaría de Obras Públicas en el ISPEA David Quesada Mora que también ahí vimos que hay uno en Roque Manuel Alejandro González en la Secretaría de Desarrollo Económico el diputado Denis Eduardo Gómez Gómez en la Contraloría del Estado y bueno Arturo González Estrada que va a Vivienda que estaba antes en el ISPEA una punta que tienen nuestros porteros en la jornada Aguas Calientes es que lleva mucho la tensión porque en desarrollo económico se han estado presumiendo que hay inversiones detenidas que el 60% de las inversiones están detenidas por la firma del T-MEC y que lo que hay que dar es seguridad a los mercados seguridad a los inversionistas y porque cambias a tu Secretaría de Desarrollo Económico a la mitad a lo mejor es la señal que estaban esperando si no es que es cierto lo del T-MEC y lo otro de la Contraloría habría que recordar la promesa de Martín Orozco de que la Contraloría iba a ser ciudadana y que nunca funcionó o sea no me acuerdo Berumen creo que estuvo dos días o checó una vez nada más y ya de ahí en fuera entonces la Contraloría del Gobierno del Estado no es como él prometió porque yo creo que es algo que luego se nos olvida los tedotransformistas nos dicen que le exigimos como nunca los tedotransformistas pide paquete los morenitas pues los amblovers los chayos dicen hay que criticarlos igual entonces el Gobierno de Acción Nacional en el Estado dijo que iba a ser diferente porque la Contraloría iba a ser ciudadana no lo ha sido no lo es ni lo será porque se lo olvido ahora también habría que cuestionar la llegada de Arturo González que es evidentemente un pago de una cuota de poder política porque ¿qué sabe de vivienda? bueno ¿qué sabía de Lispera también? pero bueno también a lo mejor son cuotas en el Instituto Huescalentense de la Mujer que entra Bebérica Ramírez y sale Lourdes Munguía que aquí me parecía que estaba haciendo un buen trabajo o al menos decente en el INAGUA José de Jesús Altamira Costa que bueno es el último que con la creación que ahí se tiene que ver lo veo como un voto de confianza porque la creación de esto del INAGUA del Instituto del Agua Estatal pues se lo da a quien le he estado echando la mano en materia de obra pública ¿no? el cambio parece responder a un voto de confianza pues sí pues sí pero no no había pero luego sí hubo pero no pasa o sea lo terrible es exactamente igual ¿no? aguas con el funcionario que se crea que con el este gobierno es evidente que es Martín Orozco aguas con el funcionario que se crea o Pablo Martínez o Jorge López que por estar en una dependencia y hacer bien las cosas o dar buenos resultados ya tienen ganado algo porque ¿cuánto se aseguran de lo que acabas de mencionar que van a llegar a ser alcalde? el primo contado Pablo Martínez no va más que en fin ojalá le salga algo y a Jorge López pues ojalá crea que le funciona pero la mecánica la dinámica con la que se maneja el gobernador Orozco no es consentido ni de delfines y ahí lo tenemos ¿no? o sea cuando hay pleitos en el palacio inmediatamente suelta el manotazo sin importar las consecuencias que pueda tener para la figura de su gabinete al exterior entonces adentro si les debe dar unos jalones de partillas conmovedores pues finalmente ese cambio yo lo veo lo que comentábamos para mí es el mismo proyecto de Orozco o sea independientemente de qué monito esté no va a cambiar nada no veo una posición de relevancia o sea un famoso timonazo no lo veo o sea sí veo que el plan va a continuar y pues vamos a ver qué resultados él asegura en el video que sube sus redes sociales y todo esto que con esto se va a tener un gobierno más cercano a la gente y vamos a ver de qué manera ¿qué es lo que ha estado prometiendo en todo este desde el inicio de su mandato que no es la promesa que tiene que cumplir o sea finalmente si te dice un gobernante que va a estar más cercano a ti a ti te debe dar exactamente lo mismo porque no quieres que se siente contigo o encontrarte en la fila de las palomitas o en la fila de las tortillas quieres que haya movilidad quieres que haya seguridad quieres que te recaude de buena manera quieres que evidentemente Aguascalientes no sea una isla como ha prometido Martín Orozco entonces si cumple con lo que va pues a mí me da exactamente igual quién venda los boletos ¿no? ¿por qué? y entre otros boletos Carla Casio madre santa el silencio a ver aquí lo dijimos muchas veces y el municipio sigue dando más nota y el escándalo a ver no se trata de la persona se trata de un escándalo real de corrupción y de gandallismo ¿no? a ver me invitan a trabajar al municipio yo llego muy contento me retiran mi tarjeta de nómina me pagan el efectivo a pesar de que yo sé que no estoy ganando lo que me correspondería claro y entonces el aparato escándalo o sea ¿cuántos regidores no han hecho lo mismo con esa bolsita de efectivo? que lo que menciona Aníbal pues es precisamente el proceder como al final ya estipuló la fiscalía que realizó Carla Casio ¿no? o sea retirar las tarjetas de nómina esto presta a un abuso de confianza obviamente y a un fraude entonces ¿qué es lo que sucede? si lo comentábamos hace un momento al final no tienes necesidad no hay nadie que te diga necesitas que me compro estos tres pesos que te doy para ver cómo los dispendias en tus labores ¿qué nos vas a mandar si hablamos de ella involucrándola? Karina Banda la diputada Karina Banda la vergonzosa diputada de encuentros presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos que no ha hecho nada en materia de Derechos Humanos y podría presionar muchísimo porque además a mí lo que me molesta de la regidora Gerbalay a los Carla Casio un abrazo que vendía topes organizaba tandas y aparte vendía Gerbalay yo también lo hago así que por favor no bueno pero yo también tengo mi catálogo de Price Shoes pero no cobran en el ayuntamiento en el cabildo el problema con esto es esta mujer nos va a declarar la guerra a los reporteros que la involucren porque se ha dicho todo el tiempo que como asesora jurídica de Carla Casio ella le dio la idea del mecanismo para retirar las tarjetas estafar al municipio sacar el dinero del erario y retirarse a los trabajadores y contratar y moverle y que incluso se dice ellos dicen que son ex empleados despechados que falsificó firmas más allá de eso lo que muestra es de Aida Karina Banda esta mujer llega al congreso preliminar por el partido de encuentro social el partido de oposición Carla Casio llega montada en esta mamarrachada de candidatura independiente de Mauricio González y los dos envilecen lo que significa ser oposición y lo que significa ser independiente Mauricio González ante el fraude lo que hace es decir yo la puse porque un buen amigo me dijo el primo de la amiga de las hemorroides me dijo que con el bien respeto a Mauricio pasó de ser no merece ningún respeto a mi humilde opinión de ser un buen proyecto independiente que a muchos ilusionó porque si tuvo muchos votos pasó de ser el gran movimiento independiente a burócrata municipal porque eso es un burócrata de adulador de la presidenta municipal citemos tres veces tres ocasiones en donde Mauricio González confrontó a la calzada ninguna una una nada más no pues claro que no hay no existe y ese es el independiente ay si por ahora en ese tercer informe no tan bien todos los demás estaban ahí tratando de ser la contraparte de lo que iba a presentar Teresa nadie lo ha hecho o sea menos lo iba a hacer Mauricio González cuando ahí ha estado colgadísimo de Teresa Jiménez a ver y entonces pasa eso y luego la que pone por la recomendación del amigo resulta que se desata un escándalo de producción y dice que no tiene nada que ver y se lava las manos y la otra la diputada de oposición amenaza a los reporteros con que si la involucran sin pruebas bueno sin pruebas a mi me huele a que algo está podrido en el partido de encuentros sociales si porque al final esta diputada Karina Banda tiene que decir que salió peleada con ella por cuestiones personales y Mauricio la niega no le regresó la tapa de los toppers o algo así no la conozco por Dios pues mira mi querida Karina Banda citando a don Guillermo Florenzano de La Neta ya que estamos hablando de periodos locales será verdad será mentira pero es la neta de la ciudad esa frase es maravillosa de la neta yo quisiera cerrar o no no cerrar pero a mi lo que me preocupa es que este nivel de corrupción que es bajísimo es por es por por migajas migajas pero al final fueron dos millones de pesos no importa es que en verdad esos migajas si suponemos que se pueden borrar robar muchísimo más lo increíble es la capacidad de complicidad de los otros también de los empleados que al final fueron estafados ¿no? el municipio con Antonio Arámbula responsable de la administración de esos dineros haciéndose maje al no pedir que te falsificaron firmas de veras tienes a 20 muertos de hambre que cobran mil pesos pero para la declaración que sale de Sierra Arámbula bueno es que pues si no tienen que comprobar el dinero que se les da igual como los diputados igual como los diputados que se embolchan 60 mil pesos mensuales rateros sin rendir cuentas es lo mismo entonces ya sabes a mi me parece esto un mecanismo inteligente astuto del municipio para decir mantener callados a los regidores porque los regidores ahora mismo ninguno ni Netza Ventura ni Miguel Reynoso nadie ninguno ha salido a decir yo con mi dinero hice esto aquí están mis cuentas claras no me voy a embarrar de esto no me embarren del cochinero pero ahora con este caso de Carla Acacio pues es de neta yo no quiero que empiecen con que yo y aquí está porque aparte se supone que aunque muchos ya están enterrados sin carrera política los que quieren continuar pues debería de ser esto un aliciente para decir bueno aquí está lo que yo tengo que mostrar me dieron 3 pesos entrego 3 pesos pero también o sea escarbándole más como a la suposición o sea regidores regidores estuvo en campaña si claro neta a ver si estamos hablando de que una regidor independiente sin la infraestructura partidista pudo haber hecho eso a ver pero y los demás neta estuvo en campaña el mismo avanzoso independiente ojalá alguien le cuenta que eso pienso yo de él estuvo en campaña porque quería ser candidato a la alcaldía por morena que oso entonces otra vez pero si o sea si creo eso lo comentábamos hace un momento como de esperar de depositar a los ciudadanos la confianza en esta figura de independientes se vuelve el mismo sistema partidista horrible y que embarran todo entonces ya no puedes ni siquiera confiar en él ya no puedo votar por los demás partidos que de verdad me han demostrado que no han hecho ni buena labor sino terrible y los independientes también que figuran ahí podríamos esperar que los regidores actuales salgan a decir yo ese recurso no lo uso o lo voy a donar a las estancias infantiles o lo voy a fíjate que no sé si no deberían poder hacerlo o sea que se les dé el recurso para lo que se les da o que se les quite necesitan asesores no ah que se les quite si no no se lo gase yo creo que fue lo que lo que no no alcancé a aterrizar hace un momento o sea necesitas asesores sí claro o sea me parece súper obvio que en todo lo que necesitas de trabajo hay cosas que no sabrás entonces contratas a gente experimentada para que te ayuden a eso eso es muy diferente a que te hagan toda la chamba y lleguen y te entreguen el papel y apenas lo estés leyendo cuando ya lo tienes que presentar porque ni siquiera sabes de qué se trata pues si le pagas para eso está bien pero si tienes ese recurso destinado a tenerlo ahí revisando su iPad desde las 6 de la mañana ¿no? le damos de compañía de Quique de la Torre o de ¿no? de Alcahuete Municipal pues ¿para qué le pagas? o sea si lo necesitan que se los den pero el problema yo más que eso creo que es astuto por parte del municipio el problema es que todos somos partícipes de esta corrupción ¿no hacemos magia de eso? sí la mujer que cobraba como secretaria 3.500 pesos cuando en realidad ganaba 9.000 pesos ¿de veras nunca se buscó en la nómina? ¿nunca verificó que en la página de transparencia del ayuntamiento? ¿sabes qué estaba pasando en ese momento? y aparte no es que abuses en ese momento no es que abuses de la necesidad de la gente sino es la gente que tiene que dar alguna cuota para poder entrar a trabajar en el ayuntamiento entonces sí ahí es donde cabe que sí todos nos hacemos magia si queremos pertenecer a eso ¿no? es que vendes esos espacios al final esto pareciera a eso ah por eso es eso mismo o sea te avergüenza ser asesor o trabajar con Manuel González o con quien Mauricio González o con Karina Acacio pues que no te avergüences es una chamba pero si lo que haces es el esposo de Karina que se dice que recibía una tarjeta para gastos personales de 20.000 pesos no le da vergüenza ¿no? y no lo sabían entonces y si lo sabía la diputada Aida Karina Banda prefiere decir que se peleó por motivos personales porque era rispida rispida porque le carraspeaba porque no le ponía su disco de Chabela Varga o sea no el asunto es de vi corrupción y lo señalé en su momento pero todos no hacemos mages de hecho la misma gente los desempleados que demandaron a Karina fue por eso porque si si están despechados si si aceptaron el fraude pero lo aceptaron de entrada de entrada aceptaron quien acepta hoy en día es de ten en un sobrecito unas monedas y unos billetes ajados y dame tu tarjeta o sea oye pero no será así como en una teoría complotista ya que le estén poniendo dedo por otras cuestiones de modo que los demás no se sepan como han estado trabajando sus capítulos o sea ahí por eso vamos al punto o sea a ver este es un caso en el lado pero los demás en dónde estaban tienen obligación para mí tienen la obligación ética como políticos del PRI del PRD del PAN de decir yo no soy igual que estos corruptos obligaciones éticas como las de Morena en el Senado con la de la selección de ella está dispuesto a hacerme enojar de Rosario y Piedra la señora Piedra perdón pero ya me decía renunció Junto con cinco consejeros de la Convención Nacional de Derechos Humanos y él renuncia al mecanismo para la prevención de la de la tortura también parece que es una renuncia no sé yo digo que es digna ¿no? puso Jauregui seis puntos espacios no yo creo que te podrá caer bien mal a mí me da vergüenza el nivel de crítica que se hace a Jesús Eduardo o Martín Jauregui porque que es cuate de Carlos Sano ¿el señor no hizo bien su chamba como un person? yo creo que sí yo creo que pero pues es más fácil señalarlo y decir ese tipo de cosas antes que señalarlo por su labor ¿no? además a ver teníamos a un ex ombud perso de Agostrán saliente trabajando los mecanismos de combate ante tortura en el país y defendiendo con la misma fortaleza incluso si no estás de acuerdo con él él defendía cosas en las que uno puede estar o no estar de acuerdo pero en su carta señaló seis puntos por los que no podía estar en esta comisión de prevención de la tortura porque llegaba la señora la piedra y a mí la más importante como decía ella habló en contra de la de la de la comisión nacional de derechos o menos muchas veces muchas entonces ¿qué va a hacer ahora y cómo lo va a tratar? y con eso pierde yo creo es importante Jauregui no como tampoco es importante son importantes los otros cinco consejeros que renunciaron pero llega una otra persona sin legitimidad ¿no? está demostrado que no tiene la capacidad para dirigir la comisión nacional de derechos humanos y la mitad de sus asesores de quienes le pueden decir por dónde de quienes le van a hacer la tarea le renuncian y a quién va a meter pues allá hay puñados de tetotransformistas que van a ser los mismos que quieren estar en la comisión reguladora de energía ¿no? de esos que dicen ¿quieres saber que es un ser? sí claro pues es que es un problema insisto creo que en este foro lo hemos tocado muchas veces la bronca es que ya está y va a ser y va a ocupar el puesto de la CNDH y va a empezar a trabajar bajo una visión en donde en su lógica la palabra derechos humanos no lo entienden las personas porque defensores del pueblo pues le hacen más sentimiento a las personas va a ser un problema grave o sea eso sí yo ya me imagino que va a ser para seguir con el anterior ombudsperson no le va a dar por supuesto ni continuidad ni nunca volver a mencionar el caso de las guerrerías o ahora como el caso de todos estos niños en los que están en riesgo su tratamiento por falta del presupuesto ahora que se cambió que se eliminó el seguro popular y que entra el insábil hace poco el PAN publicó una escala por la autonomía de la Comisión Nacional de los Echos Humanos yo creo que con la renuncia de estos consejeros con la renuncia de Jauregui con la falta de legitimidad de Rosario Piedra Ibarra si hay que dar por muerta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y reconocer que talentoso es Andrés Manuel López Sobrador ay pues sí pero para le salió como quería claro o sea a él no le funciona o sea y en este momento en que entra Rosario Piedra Ibarra es cuídate presidente del INE porque no pues si ya empezaron si por supuesto está pidiendo la renuncia que hace una modificación para reducir el número de años en que está al frente como consejero presidente pero es de ¿por qué los tetos transformistas no se quejan? una porque eso es lo que quería el presidente Andrés Manuel López a él no le funciona una Comisión Nacional de Derechos Humanos tú dices los del PAN dicen que la autonomía de la Comisión que pudo ser cuestionada de muchas maneras pudo haberlo cumplido en algunos casos pero la Comisión dice ¿va a volver a hablar de la guardería ABC? sí yo estoy convencido de que sí ¿por qué? porque como ella está involucrada la prima o la sobrina un familiar de Margarita Zavala entonces lo que vas a convertir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una fiscalía en donde dirija las investigaciones sí pero no cuando de verdad le quitaste presupuesto a las guarderías ya no solamente a la guardería ABC o sea que era para mí el punto o sea retiras presupuesto para guarderías se los das a los papás eso ya no se va a tocar que fue el pleito que tuvo inicial López Obrador la presidenta ya dijo que la CNDH es una cagüeta y así va a funcionar yo creo que buscando expedientes que estén a modo para demostrar que recibió un país jodido que todos lo sabíamos incluso él ¿no? y en materia de derechos humanos sí me parece que es una grave gravísima un grave retroceso esperemos porque antes por lo menos teníamos ahí la contención moral de que los derechos humanos no se ponen a consulta ¿y ahora? sí porque ya son legales pero también a propósito de esto el bloque de gobernadores panistas decide desconocer a la Ombudsperso Nacional una nota pública de exceso y su opinión en donde publican en bloque una cartita donde dice literal que las recomendaciones que emitan no les van a hacer caso nunca les han hecho caso perdón es que es una locura que no que no que no que no mames ya no hay niños ¿verdad? están burlando pues sí es que ¿ves como si le sale todo al presidente? y en una de esas hasta ponen a trabajar a Paco Valdés perdón lo van a chambear ¿no? ¿qué le toca a las comisiones estatales? pues yo creo que hasta el momento las comisiones estatales no están tomando postura porque son jurisdicciones distintas ¿no? que finalmente habrá que esperar que dice la federación de Ombudsperson del país ¿no? que si traigan una dinámica de trabajo pues no se han posicionado hasta ahorita no se ha salido ni un solo Ombudsperson en todo el país que salga a posición salvo ¿por qué ya no manda sobre ellos? claro o sea sí como dicen son jurisdicciones pero ¿qué esperarías? ¿qué esperarías de tu Ombudsperson en el ámbito estatal o en vez de estar involucradas en fraudes las diputadas presidentes de las comisiones de derechos humanos que digan ojo porque vemos un riesgo aquí ¿cómo afecta? habría que preguntarle antes de que nos demande a Ida Karina Banda ¿cómo nos afecta el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra y la constitución del plan estatal de derechos humanos? digo aparte de sacar cuentas para la tanda y para el Jerval seguramente además de ser licuados pero es complicado imagínate todas esas estructuras piramidales o sea es complicado al final y hablando de periodistas demandados a ver la declaración de esta semana sobre hablando otra vez de su queridísima Rosario Piedra Ibarra que desconoce cuántos reporteros con eso se estrenó o sea no 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 terrible a ver fue adrede obvio no yo no creo que haya ciudadano yo creo que en un pésimo momento hay una imagen no me sé el nombre del senador de Morena en medio de este zafarrancho en el que toma logra rendir protesta hay un senador de Morena que se ve la foto en que le levanta el brazo a Rosario Piedra mientras allá están echándole montón o jugando las cebollitas con Gustavo Madero ay no me encantó me encantó el chiste que esa escena es la escena trágica porque es un varón a Madero me di mucha risa perdón pero yo lo dudo le preguntan muy ajetreada si que va a ser un periodista interesado en el tema de los periodistas por el número de asesinatos de periodistas y ya ¿a poco lo asesinaron? entonces al calor de las copas no pues le estuvo agarrando ahí le estuvo masajeando el senador este morenita los fans encima de ella ni descontenta gritando mi voz se los llevaron yo insisto no 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 lo peor que gritó es si se pudo que el si se pudo es un grito de Roberto Madrazo no es un grito de la izquierda tampoco del fútbol el si se pudo fue un grito que se inventó Roberto Madrazo cuando fue candidato entonces le preguntan pero hay que ver sus tweets y en sus tweets está lo que señala el notario Martín Jaury es de esta mujer no ha creído ha denostado el trabajo de la Comisión de los Derechos Humanos ella le comentaba a Tania un tweet donde decía ¿qué se siente ahora? durante años nos llamaron nacos pobres jodidos y ahora que viene Superman a decirles que son fifís se la sienten no pues el que se lleva se aguanta como asumiendo que la prensa es fifí entonces por sus tweets los conocerás ahí habla de ella ojalá fueran tweets eróticos o de chistes no lo peor es que son burradas lo importante aquí es conocer también su opinión vienen los comentarios estamos aquí para recibir las réplicas para recibir los comentarios todo lo que quieran opinar este es un espacio libre y se trata de eso de que generemos esta colectividad y para cerrar Evo Morales con guaruras en la condesa a ver antes de que me juzguen el nono guaruras el estado mayor presidencial a ver supongamos como el meme supongamos algo le pasa a Evo Morales en México sería un problema gravísimo internacional o sea antes de irnos por la frivolidad de que andaba en un videito ahí la condesa con su estado mayor y como está protegido o sea es un cuate que tiene que estar protegido o sea si está huyendo de un golpe militar o como la ven yo si estoy a favor de que sea de que esté en calidad de refugiado esta cosa de la México siempre ha sido solidario en este tema de refugiados políticos entonces me parece que por ese lado está bien a lo mejor si aquí es cuando Edilberto Aldán empieza a decir que soy muy chaira yo esperaría que con ese mismo trato que recibimos pues a alguien que está siendo refugiado político en esos mismos términos tenemos un montón de refugiados en la frontera sur y en la frontera norte que no estén recibiendo ese mismo trato y que al contrario están en contención con la guardia nacional y que por supuesto que no van a tener ningún beneficio y que están ahí entremuriéndose de hambre y de desesperación entonces eso para mí me parece detectable y a lo mejor no tiene nada que ver con Evo Morales pero a fin de cuentas estoy hablando de refugiados si es muy chaira yo sí creo que hay que respetar la tradición la verdadera tradición que tiene México en materia de defensa de derechos humanos y derecho a asilo aquí estuvo el Shadirán recibimos a los niños de Morelia México sí es un lugar y que hacen de Trotsky o a Trotsky sí bueno pero es a mí lo que me avergüenza no es Evo Morales caminando acompañado de militares porque fue parte de un cuerpo militar o de la ex como se llame lo que desapareció el profesor sino el papel de la oposición la oposición poniéndose a gritar Evo afuera es de neta qué chiquita nuestra oposición y por eso el presidente puede hacer lo que se le pegue la gana porque siempre hacen el comentario errado pero yo lo que pude ver también es una falta de discurso incluso internacional o sea a ver la declaración de la presidenta interina de Bolivia diciendo siento pena por México que se quede en un país socialista cuando nosotros venimos saliendo de eso me queda claro que hay un claro desconocimiento por la banalización de yo sé que es amigo tuyo y Pepera Peproa poniendo a consulta en Facebook que si le damos así a Evo Morales es de si te manchaste no pero bueno si se plagiaba los artículos para películas en la jornada que puedes esperar o sea eso si es una tontería pero por supuesto que vas a llamar la atención del derechairo enojado con López Obrador y que todo le disgusta y que vas a ganar con eso nada no vas a ganar absolutamente nada lo cierto es que el ejército si iba a hacer un golpe quedó muy claro en muchas amenazas la policía y el ejército iban contra el presidente y todo la manera tan ridícula la que han exhibido a un presidente que viene huyendo de un golpe de estado se me hace algo o sea terrible o sea no va por ahí o sea no se trata de que al ser oposición se busque disminuir la gravedad de que en un país en esta etapa en Latinoamérica donde hemos sido bueno no México pero si han habido países donde han habido dictaduras militares horribles todavía se regresa el tema y por supuesto tengamos una presidenta en Bolivia que dice que la Biblia regresó a Palacio y quemar todas las banderas indígenas y luego poner su atrio bíblico con su crucecita y sus veladores pero hace rato estábamos viendo un tweet donde el pan a mi me aterra eso valida esa toma de presidencia interina entonces el pan no estaba considerado ay perdón pero antes que nos vayan nada más y los encapuchados quemando la bandera en la una que mala onda esos son porros eso es una onda híjole psicópata pero ahí tienen que entrar precisamente a romper algo que yo creo en la manifestación el poder de la manifestación y tienen que entrar a este tipo de sujetos para precisamente arruinar todo por lo que estás manifestando hasta parecen senadores esos porros de morena de todos lados también por ahí vi que el mural de Siqueiros estuvo también lastimado entonces no va por ahí la no la librería o sea la librería es hermosa entonces híjole sí no terrible me pareció detestable a ver la UNAM no tiene la culpa la UNAM es creo que la máxima casi desde este país y menos nuestra bandera a ver voy a hacer un test ¿qué pasa? o sea ¿cuántas personas han sido de la farándula perseguidas por jugar con nuestra bandera además de Paulina Rubio Thalía Thalía no pero también Paulina Rubio que se envolvió en la bandera ah claro la tren ¿enjuerada? ¿Pero es Sar Chávez? no recuerdo pero yo estoy segura de Paulina Rubio gané sí o sea definición sí porque no es como en Estados Unidos que te puedes hacer unos calzoncitos con el en la bandera ¿no? no por supuesto que no aquí no creo que te van a ir a cambiarme vamos acuérdense del bomberito Juárez es más Pérez Prado sacando nuestro hermoso ismo nacional el mango o sea bueno pero más allá de eso en nuestra soberana convención a un miembro de esta convención zapatista se le ocurre decir ese trapo viejo pues lo fusilado ese trapo sucio pues fue fusilado eso en este país nuestra bandera nos la tomamos muy en serio o sea sí hay una ley de símbolos patristos te puede decir algo pero es algo está mal cuando cuando un símbolo para muchos puede ser vejado por unos cuantos sin ninguna razón que poca a mí me encantó la imagen perdón nada más del muchacho que con las llamas las cenizas de lo que quedó de la bandera era también dice yo soy compañero de ellos de la facultad de ciencias políticas y no se vale no dijo más no reivindicó ninguna causa estaba realmente perturbado como todos los demás chavos que cuando empezaron a sacar de la librería los libros para quemarlos para regalarlos los demás los empezaron a juntar y los regresaron a los estantes así es y se los iban a robar es el alma mater por Dios pero ahí es esperanza o sea ahí es sí es cierto están esos acapuchados pero híjole decenas se juntaron para pasar los libros y no se los robaron y hasta donde sé tiraron a la basura algunos cuentos de Pablo Coelho por ahí hay esperanza pues sí juventud en éxtasis a lo mejor también fue salvado fue salvado y por ahí otro libro pero sí queda claro que la resistencia verdadera de este país está en la sociedad no va a estar en la oposición no va a estar en un partido político va a estar por supuesto en los opinadores o sea es esa misma gente que se desconecta un poquito del mame no o sea vamos a tomarnos concedidos de esta bandera no se vale no bueno muchas gracias Aníbal muchas gracias a ustedes esto es a mi queridísimo Jesús Alonso y después del corte después de este análisis tenemos a los delegados de la agrupación política México Libre iba a decir México Posible no México Libre que vienen a platicarnos sobre este proceso que están haciendo aclaro no es un tema proselitista hemos invitado a todos los partidos pero resulta que no nos pelan esperemos que en algún momento vengan a visitarnos o bueno déjenme el grab a live déjenme el grab a live no nos demanden Rodolfo Mari Don Guillermo toda la gente buenas noches y nos vemos hasta la próxima semana nos vemos no se pierdan y no se pierdan las columnas por supuesto ya nuestro queridísimo Jesús Alonso juró sobre la Biblia y la Pachamama y la Pachamama que va a terminar estas columnas por favor porque tenemos una gran gama de colaboradores incluyendo estos masters muchas gracias buenas noches buenas noches recuerda tú eres el principal responsable de proteger tus datos personales cuida tu credencial de lector y la información que te piden en la calle por teléfono o en internet si crees que alguien hace mal uso de esta información en el ITEA podemos ayudarte Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes hola soy Oscarín sigue estos consejos para prevenir incidentes de quemaduras en casa mantente alerta cerca de fuentes de calor y vigila constantemente objetos de alto riesgo ten mucha precaución con líquidos calientes y químicos peligrosos dale mantenimiento a conexiones eléctricas y sobre todo cuidemos a los más vulnerables la prevención es lo más importante bienvenidos como lo anunciamos antes del corte y también el día de ayer el día de hoy estamos yo creo de manteles largos porque contamos con la presencia de la agrupación política nacional México Libre y para quienes se interesen en opinar y cuestionar todo lo que necesiten sobre este proyecto nacional pues estamos con los representantes estatales de este gran proyecto que está emprendiendo una gran labor le pedí por que se presenten con nuestros opinadores por favor quienes son los delegados o los encargados de este proyecto que está causando una nota nacional de una manera como se esperaba con mucho gusto y agradecerte la oportunidad México Libre como bien dices es una agrupación política nacional y está ahorita precisamente cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley electoral para poder ser partido político como bien sabes en cada estado hay un coordinador general de México Libre en el caso de Aguascalientes su servidor Rafael Díaz Macías es el coordinador estatal y nos acompañan Luis Armando Delgado coordinador operativo de México Libre en el estado y Susi es la coordinadora municipal en San Francisco de los Romos entonces ese es el espíritu de México Libre en el estado de Aguascalientes y como bien dices es una agrupación de ciudadanos verdad y en el estado hemos estado trabajando ya desde hace algunos meses concretamente a partir del 31 de agosto en nuestra primera asamblea en el distrito 3 luego a finales de octubre tuvimos la celebración de nuestra asamblea en el distrito 2 y ahora vamos al distrito 1 con sede en Jesús María estos somos los representantes somos los responsables de México Libre en Aguascalientes y nos da mucho gusto que el ciudadano común el ciudadano que trabaja el ama de casa el servidor público el profesionista el productor del campo nos escuchen y nos valoren precisamente los objetivos de México Libre a nivel nacional entonces entendemos que en el contexto de la política nacional con un Andrés Manuel López Obrador con sus políticas que son muy 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 polémicas con una gran oposición que está empezando a hacer frente hacen falta propuestas democráticas y entonces esta propuesta democrática que ofrece por ejemplo mira sin lugar a dudas México está pasando en su historia política sin precedentes hemos estado viendo la labor de los actuales gobiernos y yo creo que básicamente no estamos totalmente satisfechos México Libre es una buena opción y alternancia en el futuro cuando creamos una fuerza política porque traemos unos ideales bien definidos nada más de nada menos tenemos nuestros líderes morales el licenciado el licenciado Felipe Calderón de la licenciada Margarita Zavala que sin embargo su trayectoria política habla de sin precedente de esa trayectoria que nos va a ayudar a que esta fuerza política haga el contrapeso que estamos buscando sin duda cuando esta fuerza política México Libre logre su registro va a comenzar a ganar escaños va a comenzar a ganar hombres y mujeres que quieran hacer el cambio radical de este país sin duda tenemos una fuerza importante y una misión que cumple como fuerza política con nuestro país bueno y entonces y debido a eso se necesita el registro como partido político y entonces el protocolo es que se hagan asambleas ¿verdad? mira la ley es muy clara en el sentido de la de los requisitos ¿qué se requiere para formar un partido político? recordemos que los partidos políticos se forman después de una elección presidencial y tenemos un año aproximadamente para cumplir con esos requisitos ¿cuáles son? en el caso de México Libre tomamos como ruta hacer 300 asambleas de las cuales llevamos ahorita alrededor de 155 asambleas 300 asambleas porque queremos cubrir todos los distritos pero la ley dice que son 200 asambleas en todo el territorio nacional entonces el otro requisito para poder cumplir con las necesidades son buscar 234 mil firmas de ciudadanos para poder juntar todos los requisitos que se necesitan ¿qué es lo que tenemos ahorita? tenemos nosotros hasta el día último de agosto para cumplir con esas necesidades y una vez reunidos esos requisitos los tenemos que enviar al INE para revisión y compulsa de todas las personas que fueron afiliadas y el INE tiene aproximadamente a finales o mediados de julio para darte tu certificado de registro tenemos que cumplir con todo eso y te decía si llevamos 155 asambleas pues quiere decir que vamos muy bien el próximo 24 de noviembre tenemos nuestra tercera y última asamblea aquí en Aguascalientes y nosotros vamos a cumplir con el requisito en el estado porque son tres distritos electorales federales entonces quiere decir que ya cumplieron con las porque entendemos son tres distritos federales en Aguascalientes dos en Aguascalientes y uno que son los diez municipios que no son Aguascalientes ese es el distrito uno que tiene ahora sí que una representante que es UCI ¿no? ¿o quién es? en cada municipio tenemos un representante bueno y se va a dar las dos asambleas ¿y cómo has visto el papel de la mujer? porque para nosotros en la opinión el papel de la mujer es fundamental en el tomo de decisiones así es bueno México Libre está trabajando en equidad de género es muy importante que la mujer se involucre más con estos proyectos porque somos el núcleo familiar somos el núcleo de nuestras familias entonces es muy importante porque conocemos las necesidades que tiene nuestra familia las comunidades somos las encargadas en llevar a los niños a la escuela desde ir al mandado estar ocupadas en todas las necesidades del hogar entonces es muy importante que nos estemos involucrando cada vez más en esto para que para lo que sea bueno ya como como un partido político pues pueda haber el apoyo como tal a la mujer ya más en forma entonces bueno en mi caso pues entonces queda claro que el papel de la mujer y también elegir además siendo Margarita Zavala la representante del partido pues eso exactamente de hecho fue algo que me impulsó porque Margarita Zavala yo sé que es una mujer siempre ha apoyado a la mujer en todos los aspectos bueno yo vengo a Estancias Infantiles y en este caso pues fueron los que impulsaron el apoyo de Estancias Infantiles y la verdad sé que es una mujer que sabe trabajar y siempre ha trabajado por nosotras entonces pues el apoyar trabajar a la par de ella la verdad a mí me honra y es un placer estar en esta agrupación porque sé que sé que la apoyo y lo tengo desde ahorita entonces sí es muy importante perdón es muy importante estar trabajando en esto además porque toca suma fibra sencilla las Estancias Infantiles es un programa que efectivamente nace en el sexenio de Felipe Calero correcto y es el mismo programa que Andrés Manuel López Obrador presidente de la república decide recortar y viene un gran debate de las mujeres que fueron realmente dañadas ante esta situación por completo y nuestros niños abandonados porque pensaron que iban a apoyar a pues a las mamás en sí pero en sí las orillaron aún más a las carencias que tenemos como mujer de no saber dónde llevar a nuestros hijos y pues el apoyo económico que hicieron hacia la mujer no fue sin apoyo o sea fue orillar a nuestros niños estar abandonados en casa quién sabe con quién cuidando entonces las estancias infantiles pues sí estamos carentes ahorita de servicios pero ahora sí que bueno tengo manos ahí en la estancia que están trabajando y pues bueno me gustaría que ellas se unieran a esto pues las mujeres de San Pancho son las que estamos hay varias asociaciones donde se trabaja con ellas y pues espero que se unan a esta agrupación que ya varias están de la mano con nosotros principalmente en las instancias entonces entiendo que la agrupación está contando una indignación nacional o sea escuchando el caso de las estancias infantiles supongo que si habrán más personas que están enojadas con lo que está pasando en el gobierno general sí definitivamente no solamente las estancias infantiles fueron segregadas del proyecto nacional por esta actual administración del gobierno federal ha habido otros programas sociales que han sido recortados y sobre todo lo más importante es que muchos de estos programas sociales ya están perjudicando el bienestar y la paz social de las familias estamos hablando que seguro popular es un tema que se está debatiendo actualmente en los congresos específicamente en el senado y bueno pues tú sabes que sobre todo hay familias que no tienen los recursos para afrontar este tipo de necesidades y pues desafortunadamente se hacen vulnerables en este tema el campo también ha sido programas sociales para el campo que van dirigidos para apoyos a ser productivo pues también han sido congelados muchos recursos y de los cuales también hoy pues tú lo puedes ver en la prensa hay muchos debates y demasiadas inconformidades de parte de muchos sindicatos y gremios que están participando entonces definitivamente creo que mucho del trabajo que se había realizado por la administración del licenciado Felipe Caldeón y que de alguna forma se hubieron dando resultados importantes pues desafortunadamente hoy han sido vulnerados y al ser vulnerados pues mucha gente que está marginada pues también es parte de esa vulnerabilidad que de la cual hoy tenemos antecedentes y además que les están echando la culpa de todo ¿no? sí definitivamente porque mira cuando no hay cuando yo lo que debemos estar conscientes es que cuando alguien es incapaz de desarrollar una actividad para la cual fue asignado entonces la primera reacción es culpar a alguien más por las deficiencias con las cuales es incapaz de tomar soluciones y decisiones creo que esa es la parte en la cual nuestro país hoy tiene apoyada las malas políticas que este gobierno está realizando bueno entonces ¿por qué sumarse a esta agrupación política? o sea un ciudadano ¿qué debe tomar en cuenta para poder eso? yo quiero ser muy claro en este sentido lo que decía Luis Armando lo compartimos en México libre porque en el caso de la seguridad nacional si ustedes se dan cuenta y esto que lo sepa la gente que lo sepan los ciudadanos decían es que Felipe tiene la culpa todo es contra Felipe Calderón y nada más les voy a dar un dato este gobierno tiene ocho meses apenas en el poder y ya lleva diecisiete mil muertos en este país entonces ¿dónde está el cambio? otra de las cosas que también tenemos que hacer referencia es la parte de la economía nacional con Felipe Calderón creció el PIB en 2.4 4.5 y cerró con 6.4 hoy tenemos ocho meses de gobierno y no hemos crecido nada estamos en cero entonces es obvio que nos critiquen y que no quieran que avance México Libre porque nosotros tenemos y queremos presentarle al pueblo de México una opción una opción viable porque esto de la economía no le pega nada más a las políticas nacionales le pega a la mesa de la familia a la mesa del ciudadano vas al mercado y ya no te alcanza el dinero ¿por qué? porque no ha habido crecimiento económico por eso yo opino y he escrito en algunas redes sociales que cuando da el manotazo al presidente de los pinos es porque les está diciendo que no avance México Libre tienen pavor tienen miedo por eso el ciudadano común tiene que arrimarse con nosotros nos tiene que ayudar se tiene que afiliar es muy sencillo hacerlo por eso los invitamos a que el próximo 24 de noviembre nos acompañen pero si traemos una serie de errores del gobierno federal la matanza de Sonora de la familia LeBarón no es posible que sigamos con estas cosas en México por eso México Libre está avanzando y como te decía hace un momento vamos ya en una parte muy importante para cumplir con el umbral que nos está pidiendo entonces el tema es la indignación aquí estamos abiertos en serio a todas las propuestas políticas a todos los proyectos opinión es un medio libre y por supuesto muy contentos de que hayan tenido la confianza de acercarnos con nosotros a este su espacio que es de todos después los invitaremos a contestar todo el mundo de mensajes que ya estamos teniendo unos muy críticos otros muy muy contentos pero Susi de que va la última asamblea ya es la que falta ya hay dos que fueron se cumplió la cuota así es ahora viene una de que va esta asamblea en donde va a ser invitamos ok esta asamblea la tenemos el día 24 de noviembre a las 12 del día va a ser el salón terraza del pedregal está ubicado en Jesús María entonces los invitamos pues ahora sí que todos los 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 municipios de Aguascalientes lo que es Asientos Calvillo Cocío El Llano Jesús María Pabellón Rincón de Romos San Francisco de los Romos y San José de Gracia y Tepesalá si están todos cordialmente invitados por favor preséntense con su INE y pues bueno si ya se les llegó este el volantito por favor tenemos aquí lo que es la aplicación bueno para que lo chequen con su celular y puedan ver exactamente la ubicación de del salón terraza del pedregal si yo quiero complementar a Susy en este mensaje que le estamos haciendo esta cordial invitación amigos y amigas es el momento de sumar el momento de sumar esfuerzos es el momento de cambiar la historia política del país tenemos un proyecto de nación todos como ciudadanos en México en particular Aguascalientes y hoy en este distrito que son los municipios de Aguascalientes de poder transformar la vida política de México los esperamos en nuestra asamblea constitutiva el día 24 como ya lo mencionó Susy por favor súmense y hagan de esto una fiesta cívica político que nos va a poder ayudar a hacer un cambio radical en nuestro país ahí los esperamos y les agradecemos su atención muy interesante quiero por último comentarte lo siguiente por favor México Libre y como bien lo decía Susy que encabeza Margarita Zavala y Felipe Calderón en el caso de Aguascalientes queremos crear un partido fuerte por eso Susy hablaba de los municipios queremos que en cada municipio la gente se afilia a nuestro proyecto porque queremos sembrar un árbol con raíces profundas un partido que tenga la militancia que necesitamos pero además como bien decía Luis Armando vienen las elecciones del 2021 Felipe Calderón lo ha dicho y nos ha indicado que así lo manifestemos tenemos que participar en el próximo congreso nacional del 2021 y tenemos que participar en el congreso local del 2021 y tenemos que participar en las presidencias municipales de Aguascalientes porque vamos a hacer un partido fuerte y ese partido fuerte va a ser porque el ciudadano nos va a apoyar porque el ciudadano está convencido de que México Libre va y va en serio pues con ese comentario no sé si quieran agregar algo más pues solamente que ahí los esperamos el día 24 a las 12 del día no olviden llevar su INE realmente participemos en esta fiesta cívico-política la verdad es que tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo del país si alguien quiere más información en donde la puede conseguir o sea de cómo afiliarse de la dirección de cómo involucrarse en qué parte pudieran un ciudadano hay una página es www.mexicolibre.com org.org.mx ahí se pueden registrar o bien al teléfono es 449-102-4037 o 449-441-5014 tanto la página como los números telefónicos van a aparecer en la parte de los comentarios ahí nuestro queridísimo staff se va a encargar de escribirlo por si quieren más información quieren darle seguimiento tienen dudas sobre la asamblea me pueden repetir es a las 12 del día a las 12 del día el día 24 de noviembre en el en el salón terraza del pedregal en jesús maría entonces sólo como para aclarar los 10 municipios o quienes quieran involucrarse desde el llano que pues allá tendrán que ir a jesús maría todos tendrán que moverse en jesús maría igual pueden hablar a los teléfonos para nosotros poder pueden hablar a los teléfonos que les acabamos de proporcionar hay un coordinador para cada uno de los municipios seguramente en cuanto se pongan en contacto con nosotros los canalizaremos al coordinador del municipio que está trabajando y él les va a dar la información acerca de cuál es la logística para poder movilizar a las personas que vienen de los municipios pues muy bien estamos muy agradecidos muy contentos muchísimas gracias esto fue viernes de dos por uno como lo dijimos con los amigos de la agrupación política México Libre además estamos recibiendo literalmente de su proyecto estamos les deseamos lo mejor no por un sentido de que la opinión sea ya un afiliado de México Libre solamente porque en la opinión ponderamos la democracia y nos encantan los proyectos que hagan contrapesos y aumentamos por siempre el debate como siempre está usted invitado a opinar a interactuar aquí con esta otra alternativa política que se está dando a nivel de la federación pero que busca un proceso local y pues ahí los que quieran involucrarse contacten escriban y los esperan el repetimos el 24 de noviembre a las 12 del día en Jesús María Salón Terraza El Pedregal en la calle Julio Cadena número 2034 esquina Avenida Solidaridad de los saballitos Jesús María Aguascalientes la dirección y el cartel por supuesto lo tiene usted en su pantalla muy bien ¿algo más? muchas gracias por el video gracias por agradecerte mucho Aníbal porque precisamente esta difusión y esta comunicación nos va a ayudar mucho al ciudadano se va a dar cuenta de que México Libre está en Aguascalientes está en todos los municipios y vamos a celebrar nuestra asamblea con mucho éxito se logre o no se logre la asamblea los vamos a tener aquí para que nos platiquen de nuevo es pregunta no si se va a lograr van a venir con los opinadores a responder si claro con mucho gusto ya estamos convencidos se logra y queda el compromiso muy bien entonces por supuesto esto fue todo por hoy queremos agradecer a usted que siempre nos obsequia su muy valioso tiempo en la interacción de esta serie de opiniones en este viernes de 2x1 en donde tuvimos por supuesto a Tania Magallanes y a Gilberto Aldán en ese análisis de lo más relevante de la semana y en este bloque pues la agrupación política nacional México Libre queremos agradecer como siempre al valiosísimo staff a mi querido Jesús Alonso en los controles y la realización de este gran proyecto a opinión y siéntase usted muy contento porque Richard Damash decidió ya no estar más siguiendo la sombra de Napoleón resulta que tampoco les fue muy bien con los bailes de Faye ni de Cabán ni de ningún otro artista pop sino que regresó al cyberpunk por lo que anuncia hará algunas tocadas en el estudio a opinión con tequila radio para nuestra posada de diciembre no se lo puede perder piénselo un DJ Richard Damash al fin lo van a conocer haciendo su arte para el mes de diciembre y próxima semana tenemos nuevas colaboraciones nuevos opinadores y por supuesto que el lunes tenemos una cita que el lunes no se lo puede perder 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 Gracias. 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 Gracias.